Yo creo que la situación es dura, creo que la situación es incómoda, pero les quiero decir una cosa, 49 años de dirigente, he estado en dos ligas en distintas asociaciones, y esto lo escucho todos los comienzos de campeonato, y después los clubes que no pueden participar, o que participan con muchas dificultades, tres jugadores que le dan 3 o 4 mil pesos por partido, muchachos, cada uno es dueño de lo que es, pero no vengan a medirlo al presidente de la liga, no hablo directamente de la liga de Roca, sino hablo en general, no le van a medirlo al presidente de la liga y le digan, no podemos jugar, y después bueno, hacen todos los ajustes, lo que menos se puede para que se invita a menos, o sea, chica en campeonato y todo, y después traen jugadores que cuestan fortuna. Díganme cómo es la ecuación, si va para un lado o va para otro. Este es el tema, este es, yo dije cuando comencé a los ramos, muchachos, no nos mintamos, no mintamos los otros, seamos honestos con nosotros y honestos con los demás, si somos honestos y no nos bendimos, va a ver que todo funciona un poco mejor, no es la panacea, no es lo mejor, no es lo perfecto, pero sí, da el margen, para que todos podamos trabajar mucho más en armonía, y no tanto el fútbol, el fútbol sabemos que es difícil toda la vida, siempre fue difícil, no es ahora, ahora será un poco más, pero creo que los dirigentes que tienen voluntad, tienen ganas, yo daba el ejemplo de Liga, que debían fortuna, y cambiaron las autoridades, y hoy no deben nada, y algunas tienen plata a favor. El hecho de haber aceptado la invitación a que se llegaran hasta nuestra Liga, evacuar la inquietud de todas las instituciones adherentes a nuestra Liga, y coherentes a la Federación, es por lo demás unificativo, es el punto de vista inicial de un hecho positivo, y creo que en el desarrollo de la reunión, a mi entender, seguramente lo vamos a evaluar, en la mesa directiva de nuestra Liga, con todas las instituciones, han quedado respuestas positivas, han quedado compromisos por parte de la Federación, y lo digo porque así fue como lo manifestó el señor Presidente, y quienes lo acompañaron, compromisos de trabajo de la Federación, a trabajar en solución de los problemas, en un mediano plazo, con nuestra Liga, y creo que por demás positivo, porque como bien lo señalaban ustedes, después de más de 10 años, 13 años precisamente, no teníamos autoridad de la Federación en nuestra Liga, y creo que se han podido evacuar situaciones, que nosotros entendíamos como complejas, que lo son, pero que tienen un dejo y un visto de solución, trabajando malcomunadamente, así que yo creo que el hecho de tener a las autoridades, es positivo, y el hecho de evacuar y preguntar, y darnos cuenta de que, bueno, algunas cosas no son porque sí, sino que tienen una razón de ser, es el otro punto positivo, y que el Presidente de la Federación, haya asumido un compromiso, de solución a algunos de los problemas que tenemos en nuestra Liga, que no es propio de nuestra Liga, sino que es de toda la Liga de la provincia, creo que es por demás positivo, y por supuesto que vamos a aclarar a ese compromiso, que el señor Presidente impuso en la mesa.